El diseño, si se te sugiere algo, la casa... Hombre, la verdad es que esta es la tercera vez que te veo, ¿no? Si no me equivoco. No. Este es nuevo, ¿eh? Es la tercera vez que te veo y la verdad es que ha cambiado muchísimo todo el packaging a mejor, de año tras año, ¿sabes? Todos ya tienen el envase de aluminio cerrado para la luz, el sabor, el olor. La verdad es que ha cambiado bastante y a bien, ¿eh? O sea, me sorprende cada vez, lo veo más cuidado, más, ¿no? Da un poco la sensación, ¿eh? Son tabletas que no las han producido especialmente para, ¿eh? Ya, ya, le falta abre fácil, ¿eh? Ya. Si lo tienes que decir, que tiene que hacerle, tiene que hacerle abre fácil, porque, si no, se sufrirá bastante a la hora de abrirlo, pero... Claro, la terminas abriéndolo de una manera no tan elegante. Sí, no tan elegante. Ah, sí. A ver, la verdad es que, aquí hay algo que no está bien. Te explico. Ah, vale. Mira, es los, los puntos... Sí. Eso es el atemperado. Mira el fanplum, ¿lo ves? Puede ser el transporte, puede ser que se me haya echado a perder en el transporte. Puede ser, podría ser, ¿eh? Podría ser, sí, porque mira, podría ser. Yo los he tratado de mantener más o menos frescos, ¿ah? Podría ser. Hostia, está muy bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Está muy bien. A ver, está muy bien, te explico. Y esto, digo... Este se llama 900 cacao. Vale. Esto, yo digo, yo digo... Al final yo aquí... Quiero decir, yo es... Esto es... Esto no es tangible, esto es una opinión mía. Claro. Vale. Entonces, te quiero decir con esto... Que tampoco hay que tomarse al pie de la letra lo que yo diga, ¿vale? Yo te digo, bajo un gusto europeo y bajo una persona que está acostumbrada a comer chocolate sin lecitina y de este tipo, creo que tiene un haba de mucha calidad, pero me da la sensación que está mal fermentada. Porque al comerla, notas una astringencia que no ha conseguido que le desaparezca, que podría conseguirlo si la concha más tiempo. Pero, si la concha más tiempo, pierde muchos de los... Se achata, se aplana. Sí, de los sabores y aromas tan buenos que tiene este cacao. Entonces, tendría que fermentar, tendría que mirarse el tema de la fermentación. Ya no lo he hecho con la Tegos, lo he hecho con la gente que le provee el grano. Es un tema de fermentación. Está muy bueno, el cacao es muy bueno. Tiene un sabor bueno. ¿Y el trabajo del chocolate? El chocolate está bien. La granometría está bastante bien. Desaparece bastante. Esto estará a 20 micras, más o un poquito menos, 18 micras. Está bastante bien. Yo creo que es un gran chocolate. Para mi gusto, 80% es demasiado elevado para comérselo así. Ya. Pero, bien, 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 bien. Sí que es verdad que tiene una estringencia complicada, ¿eh? Ni 900, ¿sabes por qué se llama 900? Ni 900, ¿por qué? No, además se lo ha pensado. Sí, sí. La persona es, no es cualquiera, digamos. ¿Por qué se llama 900? 900 es la altitud a la que crece el mejor cacao que ha conseguido. Qué bueno. 900 es cacao. Muy bien, muy bien, ¿eh? Pero él todavía no sale al mercado, ¿eh? ¿No? Él hace por lotes y va poniendo a los amigos. No, no, está bien, está bien, está muy bien. Es que es muy buen cacao. Bueno, es como lo ha probado. Paco, Santiago, ¿os conocéis? Paco, biólogo de... Hola, ¿cómo estás? Sí, de Perú. De Perú, sí. Y estamos dentro de aquí una cata de chocolate. Perfecto. Nos estamos volviendo locos aquí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué es, variedad de chuncho? Hay varios, hay varios. Este es amazónico. Muy bien. No tienen una... Es una población. Hay muchas poblaciones que no están bien caracterizadas. ¿De tierra? No. No. Este es Amazonía junto a Brasil. Ah, vale. Yo conozco los de la zona de la Guillapamba. Ya, eso es chuncho. Este es chuncho, por ejemplo. Muy bien. Este es chuncho de Chari. Este es colección chuncho. Pero esto no lo vamos a ver ahora. Pero es porcelana. Este de acá no, el chuncho no es porcelana. El blanco de piuda después. Este es... Vale, vale, vale. Esto lo hace una tradición de mujeres. Vale. Wow. Ya han hecho la marca. ¿Te acuerdas la vez pasada que te dije? Ya hicieron su marca. Muy bien. Yo, me disculpa, es que... Sigue, sigue. Sigue. No, 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 no.